¿Cómo ha variado la metodología y el trabajo de las encuestadoras en nuestro país en la evolución de los últimos años? ¿Qué impacto ha tenido en la credibilidad también de los resultados en la población? Por otro lado, ¿qué balance hacemos este año, en particular un año que se ha instalado políticamente con el caso de Astesiano? ¿Cómo ha impactado en la imagen del presidente y en las encuestas? Hoy recibimos al señor de las encuestas, Eduardo Bottinelli, director de la empresa Factum, para contarnos de todos estos temas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Usted nos contestaría unas preguntas? ¿Qué es una promoción? No, es que queremos saber su opinión. ¿Usted nos la daría? ¿Una encuesta? No, no es una encuesta, pero queremos hablar con usted. ¿Está dispuesto? Sí. ¿Usted tiene tiempo para esto? Sí. ¿Podemos preguntar entonces? Sí. ¿Tiene disponibilidad en este momento para responder? Sí. ¿Se siente bien contestando esto? Sí, sí. ¿Cree que las cosas que le estamos preguntando son importantes? Sí. Valoramos su respuesta. ¿Puedo hacer más preguntas? Sí. ¿Considera que sus respuestas pueden ayudarnos? Sí. Sus conocimientos abarcan los temas implicados en estas preguntas? Sí. ¿Se siente motivado por preguntas de este tipo? Sí. ¿Cree que son positivas para la comunidad? Sí. ¿Haría usted estas mismas preguntas a otras personas? Sí. ¿Está seguro? Sí. Bueno, por allí veíamos un corto de Leo Maslía, haciendo referencia, bueno, a ese título, a ese socalo que colocábamos. A mí nunca me llamaron y, bueno, ¿cómo se responde a las encuestadoras? Porque es otra de las leyendas. A veces cuando entramos en tiempos electorales, bueno, sobre qué público, sobre qué muestra se realizan las encuestas. Bueno, para hablar de todos estos temas, recibimos a Eduardo Bottinelli. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo viste a Maslía en estas respuestas? Bueno, obviamente a modo de broma, de humor, pero que, bueno, instala un tema que a veces los uruguayos también somos muy suspicaces a la hora de ver o hacer una lectura de los resultados en función de la conveniencia, muchas veces de los números o de los datos, ¿no? Sí. Bueno, esa cuestión de a mí nunca me llamaron es muy habitual. Hay una cuestión de probabilidad de que a uno lo llamen o no lo llamen, pero también en un tema de recordación. Muchas veces, hablando con gente conocida que te dice, no, a mí nunca me llamaron. Y yo, nunca te llamaron. No, nunca. Y yo, nunca te preguntaron. Ah, bueno, sí. Y hay gente que no recuerda que lo llamaron. No solamente no que nunca lo hayan llamado, sino que nunca detectó que era una encuesta, porque era, no sé, porque piensa en una encuesta solamente en términos políticos y no en términos de un uso de un servicio, ¿no? Entonces, muchas veces está esa leyenda, pero hay una cuestión de probabilidad. O sea, cada encuesta son mil casos, para poner un número, ¿no? Entonces, la probabilidad de que en esa encuesta la llamen en 2.800.000 adultos es muy baja. Entonces, bueno, alguna gente probablemente haya contestado más de una a lo largo de unos años y otra gente menos, ¿no? ¿Cómo fue tu vida vinculado a este oficio? Lo hablamos fuera del aire, ¿no? Algunos de tus hermanos, sí, colateralmente trabajando en la empresa, pero vos tomaste un poco el legado de tu padre en lo que es el trabajo de factum. Y en particular, bueno, como se hereda a veces otros oficios o otros capitales en el buen sentido, negocios, por ejemplo, seguiste la misma línea. Arrancaste a los 15 años, muy joven. Sí, a los 15 dando una mano con cosas. Con esto, llamando por ahí de trabajo de cambio. Bueno, más que nada la parte más de edición de cuestionarios, o sea, todo papel, lapicera o el ingreso de datos, ¿no? A la computadora, tecleado, eso ya casi no se usa. Pero después ya a los 18, digamos, es que entré al mismo tiempo en la facultad y hacer encuestas cara a cara en todo el país, o por lo menos en gran parte del país, recorriendo. Y bueno, y haciendo las distintas cosas que hacen a todo el proceso de las encuestas, porque a veces es difícil también explicar todo lo que es el proceso de la encuesta, ¿no? Que va desde el diseño de las preguntas a la elaboración del cuestionario. Bueno, y eso ha cambiado mucho también, pero era la parte de impresión, numeración, la revisión, supervisión, el procesamiento después. O sea, para terminar en un numerito hay todo un proceso detrás que es largo, que implica muchas horas de trabajo de mucha gente. Y bueno, y en esos comienzos arranqué la facultad de ciencias sociales, ya en la carrera de sociología, al mismo tiempo que empecé con el trabajo directo. A nivel de metodología, ¿cuánto ha cambiado y cuánto le ha dificultado también este nuevo escenario a las encuestadoras, ¿no? Bueno, ha cambiado mucho y algunas cosas se mantienen casi incambiadas. Es decir, bueno, a ver, la cosa básica no ha cambiado. Es decir, alguien pregunta y otro responde. Claro, ¿no? Sí hay métodos mucho más sofisticados de procesamiento, que se ha dado en el último tiempo, de utilizando el mismo método pero con herramientas tecnológicas que acortan tiempos, ¿no? Esto que decía antes era imprimir el papel, numerarlos casi que a mano. Bueno, eso hoy es todo digitalizado, ¿no? Claramente, una tablet, un celular, aunque sea cara a cara, se utiliza eso, con lo cual acorta mucho los tiempos. Pero, sin duda, los cambios más importantes se han dado desde el punto de vista metodológico, bueno, en formulación de preguntas, en test que se hacen de distintas formas de comportamiento de la población, pero sobre todo en la aplicación de las encuestas, ¿no? Es decir, antes no se concebía una encuesta, digamos, relativamente bien hecha, sino era cara a cara. Eso cambió, la década de los 90 ya empezó a ser la telefonía utilizada masivamente, no en Uruguay, pero a nivel mundial, ¿no? Es decir, la transformación no es que se da acá. Después empezaron las encuestas online, las encuestas al mismo tiempo se fue popularizando el celular, entonces empezaron a estar las encuestas telefónicas pero a celulares, que requiere otro tipo de diseño. Porque, primero, desde la muestra, es decir, bueno, cómo se sortean los números, mientras el teléfono fijo está localizado geográficamente, además es el instrumento que nuclea un hogar. Y el celular, en realidad, es de una persona. Por lo tanto, ahí ya cambiamos de cuál es el objeto a cuál estamos comunicándonos, cuál es la forma de registro que existe sobre esos números, pero también es un desafío importante la duración del cuestionario. Hacer un cuestionario, aplicar un cuestionario de la misma duración en una encuesta telefónica fija y una encuesta telefónica celular, tiene niveles de interrupción distintos. La gente soporta menos en el celular que en el teléfono fijo, entre otras cosas porque el celular tiene otro adicional, puede agarrar en cualquier lado. Por lo tanto, eso ha generado también cambios en los diseños de los cuestionarios. Ahora vos decías algo interesante, que también a nosotros, a los comunicadores, nos pasa de tener que entrevistar a veces por teléfono, por Zoom y en el cara a cara. Uno en el cara a cara vivencia otras cosas, además de la pregunta que le hace. De alguna forma, ese cambio de metodología puede haber impactado, y esto va más como sociólogo, en algunos resultados, porque también las encuestas han perdido en algunas elecciones puntuales en nuestro país, pero también a nivel del mundo la credibilidad en algunos datos que han manejado. Bueno, a ver... Más allá del margen de error, ¿no? Sí, sí. No, a ver, está habiendo muchos fenómenos en torno a las encuestas. No necesariamente que sea cara a cara o telefónico es algo que incida en la capacidad de recolección de información. Lo que tú decís, sí, en un cara a cara hay otra forma de generar la confianza entre encuestado y encuestador, eso es claro, pero también cada día era más difícil o es más difícil encontrar a la gente en su casa, ¿no? Entonces, bueno, sí, aplicarla puede ser mejor, pero después para conseguir a la persona es mucho más dificultoso. Sin duda, igual, a ver, en el mundo ideal, el mundo ideal sería encuestas cara a cara con muestras absolutamente probabilísticas, con revisitas, es decir, si no hay nadie en la casa a volver. Bueno, eso tiene un costo muy elevado, que no es costeable para estudios que son tan sistemáticos de las formas que se pueden financiar en Uruguay. Ahora, con respecto al tema de la confiabilidad de las encuestas, creo que ahí se suman también una serie de factores. Sí hay elementos metodológicos, pero también ha cambiado el comportamiento de la gente. Nosotros miramos cualquier estudio que se hace a lo largo del tiempo y vemos que los cambios de las personas se dan más rápidamente, no solamente en lo político, en los consumos, el abandono de marcas de consumo es más frecuente que lo que era antes. Bueno, la vida familiar, social cambió, las formas de comunicación cambiaron. Y diría, la encuesta todavía sigue siendo el instrumento que mejor nos sigue acercando a lo que se va configurando como un escenario político. Sigue siendo que, bueno, el que sale primero, las encuestas venían dando primero, a veces puede haber alguna sorpresa, pero si nosotros miramos el conjunto de todas las encuestas del mundo, lo que encontramos son excepciones cuando hay fallas, cuando el resultado es distinto a lo que venían trazando las encuestas. Y uno empieza a pensar, y sí, bueno, el Brexit es como un ejemplo sistemático. El referéndum en Colombia, elecciones que terminan mucho más cerca que lo que las encuestas marcan, como pasó acá o en el Balotage, aquí, o como pasó en el caso brasilero. Bueno, el plebiscito constitucional de Chile terminó con una distancia mayor a la esperada en un sentido opuesto a lo que está pasando en los otros ejemplos que ponemos. Es decir, bueno, sí, hay diferencias y se está estudiando mucho cuáles son las causas que llevan a esas diferencias. Si es que hay fenómenos ya estudiados hace más de 50 años, como el voto silencioso o vergonzante, si es que hay cambios más drásticos, si es que hay problemas metodológicos para recogerlo. Bueno, pasamos un año puntualmente muy político a varios niveles, ¿no? Porque ya los distintos partidos vienen trabajando y pensando en el 2024, por un lado, y por otro lado, bueno, luego de la pandemia, creo que uno de los grandes desafíos que ha tenido en el impacto de cómo ve la población el trabajo del gobierno es el caso astesiano y que de hecho va a tener consecuencias más adelante, más allá de lo que puntualmente algunas encuestadoras ya vienen midiendo el efecto astesiano. Bueno, ¿por qué se ha dado particularmente en este año, ese pensar en el 2024? Y bueno, lo hablábamos fuera del aire, las consecuencias que pueda tener estos chats que siguen como gotera saliendo día tras día, donde en la opinión pública quizás demora un poquito más en instalarse el tema, ¿no? Bueno, sí, yo, a ver, los fenómenos de opinión pública en general tienden a ser de reacción más lenta porque en general estos casos, pero casi todos, digamos, lo que se mueve desde el mundo político empieza siempre por el sector más informado, que está más pendiente de los temas políticos y demora en ir permeando en el conjunto de la población. Y creo que es algo que en este caso puntual está sucediendo. Ahora, el año político podemos arrancarlo con el referéndum. Digamos que creo que es importante poder ver como una película más larga de cómo viene siendo todo este proceso que no tienen relación entre sí pero que sin embargo pueden explicar o ayudan a explicar un poco cómo es que se está comportando la opinión pública en este momento. Porque si nosotros miramos la serie de la confianza en el presidente o la evaluación que la población hace sobre algunos temas como el de la seguridad o el empleo o la educación, vemos fenómenos que son un poco distintos entre sí pero que más o menos marcan una línea. Es decir, la confianza en el presidente no cae con el caso astesiano, no cae con el referéndum. Empieza a caer la confianza en el presidente que además es un fenómeno esperable además no es que sorprenda empieza a caer cuando empieza la campaña hacia el referéndum cuando empieza la recolección de firmas. La seguridad pública, el cambio que se da de la opinión de la población es en 2022 y la educación había ido mejorando hasta que se empieza a hablar de la transformación educativa más fuertemente en este último tiempo. Entonces son todos fenómenos que se van produciendo a lo largo del año antes del caso astesiano que ya iban produciendo fenómenos en la opinión pública. ¿Ambos dos con impacto negativo en la imagen del presidente? Claro, va generándose, yo diría, hay cuestiones del gobierno y cuestiones de imagen del presidente. Y el resultado del referéndum, que es una victoria para el presidente y para el gobierno, no es la victoria que quería y que esperaba. Por lo tanto, el resultado no es totalmente positivo. Y para el Frente Amplio, que es una derrota no haber ganado que el CIE alcanzara el 50% de los votos válidos, que es una derrota, sin embargo, le permitió reactivar toda una serie de elementos de la militancia, renovar sus autoridades y una inyección que no tenía antes. O sea, el referéndum es importante para poder entender que hay ganadores y perdedores, pero que los triunfos y las derrotas son un poco distintas y que eso se traduce en la opinión pública. Bueno, llegamos al caso astesiano. El caso astesiano creo que es un caso complejo, que creo que hay un apresuramiento de los dos lados en algunos puntos, desde el lado del oficialismo en restar la importancia inmediatamente, y eso es un problema cuando se tiene casos de este tipo adentro del gobierno, porque no será un cargo político, pero es alguien de mucha cercanía con el presidente. Minimizarlo o dilatar cualquier decisión del propio astesiano o de otras personas que aparecen implicadas, bueno, genera costos a largo plazo o a mediano plazo. Es decir, cuando esto siga avanzando, sea en esta cuestión más periodística o sea ya en el caso de algunos fallos judiciales, bueno, y en este proceso que decíamos de que va decantando de a poco en el conjunto de la opinión pública, el no haber tomado algunas medidas inmediatamente o a lo largo de este proceso puede pasar algunas facturas posteriormente. Y del otro lado, de la oposición, creo que también hay una maximización de algunas cosas. Es decir, así como digo, bueno, se minimiza y tiene costos, bueno, desde el lado de la oposición, que todo chat es el mismo escándalo, también puede jugar en contra, porque no todos los chats que se conocen son lo mismo, ni afectan a las mismas jerarquías, ni a las mismas personas, ni tienen el mismo grado de gravedad de lo que significa institucionalmente. Y sin embargo, como todo aparece en el ruido, en esto mismo que estamos hablando, de cómo decantan la gente, bueno, la gente más desinformada, más alejada de la política, hoy desde el lado de la oposición, lo que le está llegando es mucho ruido. ¿No puede generar un efecto de saturación? Y puede generar un efecto de saturación, que también puede ser el efecto saturación es todo un desastre, ¿no? Y todo el gobierno es un desastre, o puede ser al final, que es un riesgo importante, que alguna de las cosas centrales o donde se le dio centralidad a alguno de los chats o alguno de los, de cualquiera de los elementos que surjan, es debaratado por el oficialismo, y con eso cae todo el conjunto de, con desatar uno, se desata todo. Y ese es un riesgo cuando están en esta nebulosa porque no está la información completa, porque falta todavía conocer muchos detalles y porque está en el ámbito judicial. Entonces, todos estos fenómenos, lo que hoy están generando es mucha confusión para los dos lados. Sin duda, la afectación es al presidente y al gobierno. Es decir, eso no hay duda. El tema es cómo sigue el proceso. ¿Cómo ves la canalización de la discusión que lo han tomado los políticos, pero también la fiscal que lleva el caso a través de las redes sociales, muchas veces interactuando o aportando elementos por ahí de la causa, en la propia red, que genera una tribuna y una polarización en torno a las opiniones que se vierten también por allí? Sí, las redes son un vehículo que a veces fomenta las posturas más extremas. Eso no significa que la culpa sea del vehículo, es decir, es de quienes lo utilizan. Y en ese sentido, creo que el caso Asteciano terminó de alguna forma de alejar las posibilidades de un diálogo que venía con cierto grado de avance mínimo, pero que tenía. Creo que esto termina de dinamitar algunos puentes. No que se corte el diálogo total, pero no en la construcción más colectiva del sistema político, porque hay afectaciones desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista político de lo que se ha dado en este tiempo. Yo creo que el espectáculo que está dando el sistema político es muy negativo para quienes no están adentro de la burbuja del sistema político. Es decir, es bárbaro que a un político, a una política, lo aplaudan por lo que le dijo al otro y se sienten bien. El problema es que quienes aplauden son los que están al lado. Y el que aplaude la respuesta también es el que está al lado. Pero esos son los micromundos. Y el problema es que se está generando afuera, afuera de esos micromundos. Y creo que eso es lo que está siendo negativo. Lo que decías de la fiscal, creo que ahí hay algunos elementos que tendría que tener cuidado. El uso de las redes de algunas figuras públicas, en este caso la fiscal, pero puede ser cualquier, tiene repercusiones no solamente en la persona, sino en la institución y en el proceso que está llevando adelante. Y este proceso que es tan delicado, cuando se atribuyen intencionalidades a algunas de las partes que de un lado o del otro están involucradas, sea positivas o negativas, la atribución de intencionalidades a las partes generan ciertos cuestionamientos a lo que es el proceso y la actuación de la fiscalía, de la fiscal que está involucrada en el caso. Y eso es un elemento que creo que tendría que considerarse un poco más en la exposición pública que están teniendo en este momento y en estos casos particulares. El impacto de Asteciano, como decíamos, se va a ver más adelante. Más allá que desde Factum se hizo alguna encuesta ya consultando. Nosotros también tuvimos acceso a algunas encuestas en el interior que van de alguna forma tomando qué tipo de repercusiones. ¿Se puede comparar a algún otro fenómeno que haya ocurrido? Muchos mencionan, de hecho, algunos actores políticos que han pasado por acá también, las consecuencias que tuvo que pagar el Frente Amplio con el caso Sendik. ¿Se lo puede poner a la altura o es distinto? Creo que son distintos. Son distintos. Primero, Sendik fue un actor político y no fue procesado por cuestiones de corrupción o tráfico de influencias, sino que fue más por gestión y sí un mal uso de recursos públicos. Pero creo que son distintos en eso. Ahora, hay similitudes en algunas de las cosas que yo decía antes con respecto a cómo se trata el tema. Y ahí hay similitudes. En cómo el Frente Amplio trató inicialmente el tema Sendik, tiene similitudes con cómo está tratando el Partido Nacional este caso de Aztesiano. Es decir, bueno, restando importancia, acusando al que está enfrente de generar relatos o como manija, el término que se quiera usar, pero poniendo la culpa afuera. Es decir, no asumiendo más allá de decir que fue un error. Pero después de decir que fue un error haberlo puesto ahí, no hay otro tipo de responsabilidades asumidas. De qué pasa con los chats, de quiénes son las figuras que aparecen, de qué realmente tenía acceso y qué no. Porque esa es otra de las preguntas que hay. Es decir, bueno, ¿a qué tuvo acceso y a qué no? Eso se sabrá después. Pero bueno, lo primero que se está haciendo es negar que haya existido cualquiera de esas cosas. Y así como decía, cuando a la oposición de tanto ruido que acumula, si le desatan una cosa, puede llegar a desatar la otra, esto pasa lo mismo. Si se niega todo y algo se prueba que es verdad, bueno, también puede desbaratar todo el discurso. Cuando se ponen muy en posturas tan extremistas de los dos lados, en términos de pureza absoluta y de absoluta basura el resto, bueno, es mucho más fácil que se desbarate cualquiera de los dos argumentos. Ahora hacemos una pequeña pausa y nos metemos en los últimos minutos de este lado B. Bueno, hablar un poco de lo que se viene armando de cara al 2024. Ya hay algunos nombres en danza. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con Eduardo Bottinelli. Estamos conversando con el director de la empresa Factum, Eduardo Bottinelli. Bueno, para este cierre, tocar justamente lo que viene siendo un año donde se ha adelantado también el debate, pensando ya en junio del 2024, otro en las internas, y donde algunos partidos políticos ya tienen casi definido algunas caras visibles, otro no tanto. Esta semana asistimos un poco también a la confirmación que Laura Raffo va a ser una de las precandidatas del Partido Nacional. ¿Cómo venís viendo esto, Eduardo? Bueno, sí, adelantado en el tiempo, sin dudas. Si nosotros pensamos lo que han sido los procesos anteriores, las decisiones empezaron a tomarse en el verano que viene, digamos. En términos de ciclo electoral, empezaban a configurarse los nombres. En un año y medio antes de las internas, hasta el año, y después sorpresas que aparecieron más posteriormente. En ese sentido, estamos adelantados por algunas razones distintas. La primera, por ejemplo, el Frente Amplio, porque ya tiene claramente configurado el escenario a partir de lo que sucedió en 2019 y lo que sucedió en 2020. Es decir, bueno, quienes ya participaron en 2019 y quienes tuvieron éxito electoral en 2020. Es decir, bueno, aparece Carolina Cose, aparece el caso de Chaman Duorzi, aparece Andrés Lima, es decir, los tres intendentes, está la posibilidad de ratificarse en marzo de Vergara, como convocatoria progresista sereñista, y está lo de Andrade, como, bueno, en función de cómo sigan funcionando las alianzas internas, puede hacer o no candidatura, en principio no aparece, pero no se descarta. El Partido Nacional tiene una realidad totalmente distinta. Es que está procesando la renovación y necesita apurar los tiempos, justamente porque necesita acelerarlos para poner arriba de la mesa los nombres y que se conozcan, porque tiene los dos grandes líderes ausentes de la carrera electoral, la Rañaga por fallecimiento y la Calle Pou porque no puede ser reelegido. Y aparecía claro, por lo menos inicialmente, que de alguna forma Álvaro Delgado aparecía como el candidato a sustituir a la Calle Pou, pero, como suele suceder, cuanto antes se posiciona alguien, también empiezan a aparecer internamente disputas. Y esas disputas internas aparecen en aire fresco, con la posibilidad de Martín Lema, o en el sector todos, desde el herrerismo, desde la 40, con los casos de Laura Raffo, de Javier García, y la reconstrucción o el intento de reconstrucción del polo, lo que fue alianza progresista. Es decir, la reconstrucción de esa que la Rañaga llegó a fundar, que después se desmembró, y qué pasa con Mejor País y los intendentes. Eso es otro polo que aparece en los medios de Botana, de Antía, de algún otro intendente, Gandini, Sartori. Entonces, son dos procesos distintos. Y después, claramente, en un extremo aparecen Cabildo Abierto y el Partido Independiente, con candidaturas definidas, y diríamos el más difuso, el Partido Colorado, que es el que todavía no tiene nombres que estén en disputa. Es decir, si bien aparecen varios nombres, todavía no está conformado, digamos, claramente cómo podría imaginarse, más allá de los nombres que hay en la vuelta, esa disputa interna del Partido Colorado. Bueno, una primer foto que seguiremos analizando, porque, bueno, como decíamos, queda un tiempito. Eduardo, muchas gracias, como siempre. Te esperamos el miércoles acá en el informativo para seguir analizando temas. Cómo no, nos vemos. Gracias. Nos reencontramos mañana con más Lado B. Gracias por la compañía. Gracias. 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 Gracias.